¿Quieres lograr un delineado preciso y resistente al agua? ¡Quédate conmigo! Lo que más me encanta de este delineador es que es a prueba de agua completamente. Solo se puede remover con aceite y agua caliente. Y con la punta tan precisa que te hará el trabajo mucho más sencillo. Un tip para ti. Empieza siempre de afuera hacia adentro y mirando directamente hacia el espejo.